Estaban quemando chiva Nomás el olor les dieron Se perdieron entre el monte Por un arroyo se fueron Con las huellas de heroína Y pa' quitarle dinero Dejaron una jarrilla Le echaron un hueso al perro El que sabe trabajar Levanta buena cosecha Hace buena la inversión Después dolas el dinero Reportó la judicial A la fuga se nos dieron Así fue pasando el tiempo Pero después les cayeron Iban en plan de visita Pero un regalo le dieron Le hablaron al comandante Que había puros ganaderos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!